Hola amigos, esto es Música del Ático 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 Bueno amigos, bienvenidos nuevamente a Música del Ático Arrancamos con amigos de la casa Un grupo entrañable para Música del Ático Nuestros queridos Naxx Con el tema de la década del 60 Tírenme con todo lo que tengan Me encanta este comienzo Para una nueva edición de Música del Ático La 440 Y una canción Para ir a la guerra, ¿no? Totalmente Ya es el mensaje del título Pero la energía que tiene El grito antes de comenzar Es tanta actitud Tírenme con todo lo que tengan El domingo estuve repasando Ese disco, ¿no? La anthology de los Naxx De todos los simples que estuvieron en la década del 60 Y, lógicamente, las grabaciones perdidas, ¿no? Claro Que después se pudieron recuperar Y, bueno, hasta han salido en forma clandestina En Europa en formato de vinilo Sí Así que es una Es muy lindo escucharlos Cuando uno no tuvo la suerte De poder disfrutar esta música en el momento, ¿no? Sí, totalmente Es decir Poder aprovechar grabaciones Que habían quedado completamente perdidas Y que Es decir No fuimos nunca a un single de The Naxx No se ven Entonces, afortunadamente De esta compilación Se pudieron aprovechar Los singles que habían sido lanzados Y las muchísimas canciones Que no habían sido lanzadas Es decir Todo el material Y después, gracias a eso Vino el Aztán Sí Después vinieron las presentaciones, ¿no? Durante varios años Y también El proyecto El último proyecto de ellos En pandemia Que tuvimos la suerte De colaborar en esas Como productores Que es Steel Es el P de Naxx Con cuatro temas maravillosos Totalmente Totalmente Un hermoso comienzo Para esta edición de Música del Ático Y Te quería comentar esto Porque vamos ahora A presentar Voy a pasar una canción De un disco Que está cumpliendo años Lanzado El 9 de septiembre De 1977 Pero lo curioso Es que estas dos figuras Protagónicas En el álbum Compartían algo con vos Y es La pasión Por Starkey Hatch Epa Otros aventureros Qué grande Otros aventureros Porque cuando estaban en Berlín David Bowie E Iggy Pop Contaban que Había un canal De televisión norteamericano Que era American Forces Network Es decir La cadena de televisión De las fuerzas armadas De Estados Unidos Y una vez a la semana Pasaban Starkey Hatch En Berlín Y ellos Era un ritual Que no se lo perdían nunca Pero cuando estaba Sintonizando Esta Esta televisión Hacía medio Como un ruido ¿Viste? Y hacía como un Tatatá Les empezó a gustar Ese ruido Y se engancharon Y así es como Terminaron haciendo La canción Last for Life Es decir Estaban imitando El ruido de la señal Antes de que arrancara Starkey Hatch Que los dos Estaban en el suelo Ahí Y le pasa a Egi El ukelele A Bowie Que había un ukelele Del hijo Y se pone a tocar El riff Y bueno Así nace la base De la canción Mi devoción Por Starkey Hatch Fue tanto Que uno de los programas Hace varios años Lo iniciamos con la canción De ellos Me acuerdo ¿Te acordás? Con esas canciones Maravillosas Que tenían las series En la década del 70 ¿No? Algunas de Jerry Goldsmith De tantos Autores Que eran esas Orquestadas Con mucho groove Y mucha música negra ¿No? Era buenísima Esa época De los soundtracks Tremendos De esa serie Que todos tenían Una intro memorable Una intro memorable De un minuto y medio Un minuto y cincuenta Está la canción De Koyak De Vareta Hasta de Swat Hawaii Five Oats Sí, sí Totalmente Dos tipos audaces Sí Un montón Y otra cosa En mis épocas Cuando tenía 18 19 años De no gordo De flaco Usaba Me había mandado Hacer dos Como dos sacos De lana Sí Porque quería hacer Starkin Qué bueno Así que esta es una confesión Tenía dos sacos De lana Que los usaba Como si fuese una campera Que eran los sacos Que usaba Starkin En la serie Y bueno Eso se podría describir Como Sam Wilson Sin Música 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 Things get too straight I can't hear it I feel stuck Stuck from the pen I'm trying to break in Oh I know it's not for me And the sight of it all Makes me sad And I am That's what I want Some way ¡Gracias! 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 Muchas veces cuando te dicen que hay un artista en París, a mí me pasaba mucho en la década del 70, mejor dicho, en los 80 cuando me enteraba que en el 70 estaban en París Miguel Abuelo, Pincheschi, nuestro amigo Cuguero, y lo veía como una primavera europea, cuando en realidad eran artistas callejeros que vivían en esos squatters, que eran esos lugares tomados. Y que vivían el under absoluto, el under 24 horas del día, y que laburaban para comer y en muchas épocas de su vida no le han pasado bien. No, para nada, el invierno sería muy duro. Y cuando te hablan de París siempre te imaginás, viste, los tipos. Me acuerdo también cuando nuestro querido Sartén Azaressi, el violero maravilloso que se fue de gira hace unos años, se instaló en Ginebra. Entonces, él se había puesto como un pequeño negocio de arreglar todo. Arreglar instrumentos, arreglaba a lo mejor artefactos eléctricos y todo. Y me acuerdo que había hablado con un conocido en común de Sartén, que Sartén quería venir a tocar a la Argentina, pero estaba Sebastietán hace bastante tiempo ahorrando para el pasaje. Claro, claro, claro. ¿Entendés? Entonces uno se imaginaba... Sí, 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 obvio. Te imaginabas viviendo bien, bien, tranquilo, y muchas veces la realidad es muy diferente. Y es muy complicada. Y nosotros tuvimos el placer de visitar ahí donde vivían en Berlín y David. Y era un lugar... Lubre. Muy lúgubre. Y fuimos a las 5 de la tarde un día de sol. Y ahora en el siglo XXI, la que sería de salvar en la década del 70. Era una sola compliquete. Claro, claro, claro que sí. Y un factor que me parece que está bueno para sumar a la hora de comprender más que nada para los que hablan inglés, en general la música de Iggy Pop, pero en estos discos en particular es muy notorio, es que Bowie se sorprendía muchísimo en la capacidad de Iggy de improvisar las letras. Porque las canciones las solía escribir directamente frente al micrófono. Solo la música. Claro, empezaba a sonar y el flaco sacaba la letra ahí en el momento y Bowie se volvía loco con eso porque él era todo lo contrario. Era súper metódico y se tomaba muchísimo tiempo y el otro simplemente se paraba y arrancaba. Me haces acordar a Dabu Suzuki, ¿no? Sí, claro. Lo que pasa es que Dabu Suzuki era improvisación absoluta todo el tiempo. Todo el tiempo. Y también me haces acordar al proyecto que se truncó, que era el famoso, que la revista Perón hablaba de libertad total, que era el proyecto Espineta García, en el cual el flaco a lo mejor para terminar una letra que le quedaba colgada, estaba meses y Charlie escribía sobre las notas adentro de él. Y son dos maneras diferentes que cuando vos las tratás de ensamblar no van. Y muchas veces cuando los métodos son tan diferentes va a terminar chocando eso. Porque ese abordaje evidentemente trae otras cosas aparejadas. Por supuesto, por supuesto. Es decir, la disciplina en cuanto a los ensayos, lo caótico en cuanto a la creación y hay dos planetas que están en total ebullición. Claro, claro, claro. Que son, la verdad que hay una oposición absoluta entre lo que quiere hacer uno y lo que quiere hacer el otro. Totalmente. Hay una frase que yo no estoy de acuerdo, porque siempre, viste, que decía lo bueno si breve, dos veces bueno. Y a mí me parece que en algunos casos, en algunos proyectos y en algunos grupos no está mal. A mí me gusta siempre la discografía extensa y después uno decidir y elegir. Hacer el recorte nosotros, pero que esté a disposición todo. Este anticipo, este derroche literario que acabo de decir, era para presentar a la banda Black Rio, que ya estuvo en Música Atlántico. Que era una banda armada por músicos que estaban a mediados de los 70, había todo en la zona de las favelas y las escolas en Río Janeiro. Todo un movimiento que se llamaba Black Soul Power y Black Rio. Y que era todo este movimiento que tenía que ver también con la música, pero también con los derechos civiles. Acuérdate que Brasil estaba en dictadura. Los derechos civiles solamente de los más desposeídos, que es los negros generalmente en Brasil. Y esta banda Black Rio, que es una banda que a mí me gusta muchísimo, nada más tuvo su época de desarrollo entre el 76 y el 80. Vamos con el tema Carrusel y seguimos hablando de banda Black Rio. Black Green Basta Los derechos civiles �� Los derechos civiles La Es poiva Es por Com C eagle Fется La Arre assessña Con Mar T 기 ¡Gracias! 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 Carrocéu, gira e volta ao mesmo lugar Sé que se avance contra o amor que foi só de nós Só de nós, só de nós Carrocéu, gira e volta ao mesmo lugar Sé que ocorre e sei que vou encontrar o amor Que foi só de nós Só de nós Carrocéu Só de nós 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 Nós Só de nós 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 bastante mal vista me acuerdo, no me acuerdo quién decía que los de mi vida eran grandes grandes, como se llama, sesionistas grandes músicos, pero que a lo mejor llegaban tarde porque estaban tocando me acuerdo, si bien te acordás, que no me acuerdo si era Barrueco quién que llegaban tarde porque estaban ensayando con Fabio y es entendible también el enojo y si, además en esa época donde también era como muy mal visto como estar metido en esos palos y Banda Black Rio acompañó a diferentes músicos justamente quería decir eso lo acompañó a Caetano muchas veces a Raúl Saizas y a mi querido Luis Melodía lo cual han sido bandas de acompañantes pero dentro del palo de ellos de este palo, es una banda absolutamente festiva y la verdad que los discos están buenos y ellos sacaron nada más que tres discos en la década del 70 vos me decías como te gustaba el primer disco el debut de ellos que es María Fumaca tremendo que es del año 76 y esta es una celebración con otra formación porque su líder como se llama había fallecido creo que en el 84 sí, 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 sí o Verdán Magaláez sí, murió en un accidente de auto mira vos, pobre pero una banda muy grosa dentro de este sonido de vincular justamente toda esta mezcla de sonidos tan particular que se respiraba en la década del 70 en Brasil que tenía algo de funk algo de samba algo de música latina y lo iba mezclando todo de manera muy pero muy propia donde el producto final era 100% brasileño esa palabra maravillosa que utilizan los brasileros y que tiene no tiene traducción que es mistura que a lo mejor tiene una tradición pero no una exacta que puede ser ayornamiento un mix una mezcla una mezcla tiene de todo pero no tiene rock ¿te diste cuenta? no, es que en Brasil el rock lo hemos hablado con vos muchas veces y a mí me costó hasta entenderlo porque yo en mi cabeza entraba la palabra rock nada más claro y a lo mejor dentro del rock ponía a alguien como Caetano sí, sí, sí debo ver pocos tipos menos imbuidos por el rock como Caetano claro es que fíjate que incluso la poquísima presencia de guitarra eléctrica en la música Brasil es decir muy muy pequeña y cuando vino Caetano en el 84 que vino con el disco que presentaba Unz y si querés y Cori Sinomis que estuvo en obras Caetano lo criticaron bastante por tener bastante guitarra eléctrica era como una crítica absoluta claro al Caetano de la cadencia del samba sí, sí, sí totalmente y bueno eso es un freno muy grande y hay quienes eran muy mal vistos de por sí por todo me imagino pero entre esas cosas por la presencia de guitarra eléctrica me han dicho gracios que era Os Mutantes Os Mutantes pero Os Mutantes es como secos y moliados eran como los frikis de ellos y que después se les dio consideración cuando Rita Lee se pasó al pop y si querés y la revaloración con el tiempo y Ney pasó a ser viste un dios pagano si vos querés pero no un santo pagano pero no como se llama no cuadraban ellos dentro de la música ellos el MPB y la bossa no tenían lugar para ese tipo de música esa psicodelia sobre todo Mutanchis ¿no? sí es medio una isla en el medio sí era algo muy frik y todo y más allá de que aparecieron en tele y toda tab eran los friks de los friks no cabe dudas y bueno lo otro que estamos escuchando también además de eso fue Erika Badú que el otro día me enteré que ella lanza su carrera a partir de un concierto en el que abre para D'Angelo en el año 94 y a partir de ahí consigue su contrato discográfico después hace Baduism y bueno el siguiente LP fue este que es brillante Mamas Khan pero pará pero el el reconocimiento internacional me parece que es Baduism ¿no? y Baduism ya el disco debut explota el primer disco ya marca la cancha con un sonido muy muy particular y de altísima calidad este que es un gran disco Baduism pero para mí este es el disco Mamas Khan me gusta más todavía me parece que es un álbum que da más Erika Badú una de las características que tiene que es tan versátil dentro de sus álbumes va para todos lados mete algo de hip hop mete algo de soul de R&B y lo hace todo ¿está sacando discos ahora ella? no frenó no frenó ella nunca sacó tantos discos de por sí pero sí el último disco fueron la dupla de New America que sacó uno en 2008 y uno en 2010 eso es que tiene Violeta que está ya como pintada ese fue el segundo que es el último bueno yo le seguí toda la carrera entonces te iba a decir la perdí no es que la perdí no sacó más discos no 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 son solo 5 discos porque te digo yo lo que me acuerdo es que cada disco era más encriptado sí como que la mina tuvo su reconocimiento tipo como 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 mina es decir popular dentro del soul sí o del funk de la música negra todo el espectro de la música negra exacto y después hizo lo que quiso sí como que cada vez se puso más sí como cerrada bueno sabés quien fue parecido en cierto modo Sade yo creo que también fue como para un lado bastante raro y después incluso desaparecer de los escenarios y grabar durante muchísimos años eso es verdad realmente medio como bueno yo lo que parecido a lo que decíamos la otra vez con Bill Withers dije lo que tenía que decir y después tomarse a mí me pasa que Sade mete toda la carne en el asador en los primeros tres discos y sí metió todo es una seguidilla disco tras disco y cuando estabas comiendo la molleja apareció el postre y ya quedó poco para disertar y la verdad que sí pero bueno estamos así en esta edición de música del ático a pleno con cosas diferentes y ahora nos vamos a algo bien diferente que es una canción que amamos y dentro de que mucho de este material obviamente lo escucha poca gente el material de música del ático pero menos más que lo aclaraste menos más que lo aclaraste porque a lo mejor usted lo ponía en Radio Colonia claro no no hay muchos de estos temas que no son tan conocidos pero este ya pasa a ser de los más desconocidos y es uno de los temas que medio que decís cómo esta canción no fue un hit gigante mira pocas a mí me te puedo dar bastantes canciones que he conocido entrando a una disquería sí ahora que pasa de Sadao Watanabe fue Night Train de Peterson sí del primer Night Train sí sí varias canciones que he escuchado así que me han sacado la cabeza Don't Me Not Think el tema de Eucalenton por Doctor John en Bonustrac sí sí temas que me han sacado la cabeza un tema que estaban escuchando en Bonustrac hace 25 o 30 años el amigo Cacho y me partió la cabeza de alguien que no me parte la cabeza que es Joaquín Sabina con el tema Barbie Superstar y una vez antes de la pandemia estábamos con vos en una disquería en Frankfurt y entramos y escuchamos esta canción y desde ese día semanalmente la escucho ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video 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 No, no está en ningún lado Lo podes escuchar en Youtube pero no está en ninguna plataforma paga Y me encanta No, es muy bueno Y esta es una canción divina Y la verdad que decís vos Canta bien Tiene un grupo terrible ¿Por qué no es una canción que sonó Y que la escuchamos absolutamente? Yo no sé si vos la tuviste a ver ya El iten en algún... No, no, no No pude haber llegado nunca Ella de otra manera No, nunca me crucé nombres por ningún ningún lado Y bueno, nada Una pena porque Es tremendo esto Y el disco es muy lindo además Este... Pero sí Es una de esas tantas figuras que quedaron escondidas Así que bueno Redescubrimos acá en el ático Y la maravilla Que no estoy inventando nada Que es del otro lado del planeta Cómo se puede hacer un blues ¿Me entendés? Bien, ¿me entendés? Sí Bien potente, viste Con mucho sentimiento Y está buenísimo Completamente Eso me parece que está buenísimo Y esto es que la música Trascienda absolutamente los continentes Sí Los estados, todo Sí No es algo, viste No estoy descubriendo, ¿me entendés? El climayaro Pero la realidad es que lo siento así es Me parece bárbaro Ah, es buenísimo Es buenísimo Y bueno En esta edición Que estamos yendo para muchas direcciones Bastante diversas Ahora quería traer algo relativamente nuevo Porque hace poco salió un nuevo disco De la banda Yard Act Que es uno de los grupos Parte de la escena británica actual Que tiene mucha vibra de post-punk Y... Pensé traer algo del nuevo disco Pero dije, bueno Primero voy a traer algo del disco anterior El debut que fue el año 2022 Creo que sonó en algún momento en este programa Pero bueno Regresa nuevamente Yard Act El disco de Overload Y bueno También como les decía Hay un nuevo LP Que salió hace poquito Vamos a ir con un tema bien arriba Como para cambiar el ritmo A este programa Dead Horse Y suena así The last bastion of hope This once great nation I left is its humour To be it through continuing mockery This crap pop country Are full of cunts Will finally have the last laugh When dragged underwater By the weight of the tumour It formed a when it fell For the fear mongering Of the National Front's New hairdo So then what becomes Of the inhabitants Of this once unstoppable isle When all of its exports Are no longer in style Are you seriously still trying to kid me That all culture will be just fine When all we've left is Knobheads Morris dancing To sham 69 Go on the rag man And rally round the maple Hijack the sound And stake your claim to it For every car played Is a statement made And there's always A new scapegoat To blame for it England my heart bleeds Why have you abandoned me Yes I abandoned you too But we both know I wasn't the one lied to And I'm not scared Of people who don't look like me Unlike you So Bolling to this And it's idiocy Survived by its own stupidity Does not realise It's already sentient Yourself completely to deck The last bastion of hope This once great nation Had left was good music But we didn't nurture it Instead choosing to ignore it Yes we've been trapped By the same crowd That don't like it Unless they've heard it before Leaving me Stunt flogging my Progressive dead horse South of the border To the soul Soul of souls And through and throughs And this and that And buttered bread And proud of it Whose values flip Whenever it fucking suits them And we're supposed To let it slide Because the press Has normalized The idea That racism Is something We should humour Yet the last bastion of hope This once great nation I've left Is to convert In a manner That will pacify Divide And unite the room But no one's talking And rational thought Has been forced into submission By the media Through which all of our information Is now consumed Yes fake news It's fake news In a manner People Oh That lots there Bored Is that Why Is that Why Except ¡Gracias! 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 momentos de la modernidad Dead Horse por Jared Act y luego Ashes to Ashes por David Bowie en el aniversario de Scary Monsters and Super Creeps Ashes to Ashes era un tema que se ponía como cortina en unos videos de la empresa más importante de VHS que era VH y cuando presentaba como las colitas de los estrenos sonaba Ashes to Ashes me sonaba mucho de algo así es verdad sonaba Ashes to Ashes hay un recital que yo lo tenía grabado en VHS creo que está David Bowie en la época de Let's Dance pero unos años después en Oriente que él aparece en Crack Actor con una calavera Sirius Moonlight es buenísimo ese recital que me acuerdo me llamaba mucho la atención cuando era chico, tenía 19 o 20 años que ponían China Girl y la enfocaban todo el tiempo fue una chica re tímida y él le encantaba la canción a ella era tremendo y sabes que esa era la gira donde iba a ser el guitarrista Steve Rebogan es la gira de presentación de Let's Dance pero pará Bowen se va de gira en el 88 o 89 no, no, no porque noventa claro, pero esto es anterior Bowen es anterior claro, bastante anterior ah, ahí está porque Bowen él toca en Let's Dance que es del 83 si bien recuerdo y lo que sucede después es que cuando van a salir de gira el manager y Bowen cambian un poco el monto porque empieza a pegarla a Bowen y dicen no, nosotros vamos a ir por esa guita no vamos por esa guita porque cuando graba Let's Dance Bowen no era nadie bueno estaba totalmente desconocido creo que no salía Texas Flat todavía a Bowen lo conocen no sé exactamente las fechas pero sé que graba primero que no conocía a nadie con Bowie y después toca con Wonder claro con su partition claro y ya en su partido Texas Flat sí estaba sí, sí, sí ¿me entendés? pero era un gran proyecto Bowen claro después el flaco fue sacando los discos y dijeron completamente es que fue justamente las dos cosas fueron en el 83 Texas Flat y Let's Dance y después a partir de eso salieron los dos en el 83 y después como Bowen la pega bueno le quieren cambiar los montos y dicen bueno chau pero afortunadamente hay unas grabaciones que yo las tengo de bootlegs de los ensayos con Bowen que eran tremendos tremendo lo que habría sido eso pero bueno tristemente no fue y bueno quedó aún así el Sirius Mulet un disco un concierto bárbaro espectacular muy teatral sí muy pero muy teatral además con muchos cambios viste de looks y todo estaba buenísimo y estaba muy bien armado el VHS que nos vendían sí que te hacían como pequeños separadores con los temas viste sí y había como una intro de cada tema algo como medio teatralizado de alguna cosita y aparecía el tema y medio como también visitando una ciudad sí me acuerdo está muy bien estaba muy bien estaba buenísimo y bueno nada este disco es un álbum espectacular Scary Monsters lo recomiendo mucho lanzado el 12 de septiembre de 1980 y es un disco que se hace prácticamente en colaboración entre él y Robert Fripp quien es esencial para el sonido de este disco como también para mí Fripp es esencial en el sonido de Heroes en ambos discos tiene una relevancia inmensa y bueno el líder de King Crimson está en otra etapa en ese momento de su vida como fue trasvasando el arte y la trayectoria de cada artista basal pienso en Andy Summers y pienso fundamentalmente en Peter Gabriel cuando las colaboraciones que tienen juntos como ahí sí no puedo decir que me parece yo no tengo una opinión formada de que uno toma me parece que hay como una sinergia una retroalimentación total entre los artistas y colaborando juntos a pleno sí 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 en pos de una obra así que bueno estas vueltas y justamente hace poco habíamos no recuerdo como había sido que habíamos mencionado al protagonista de este disco que viene a continuación con lo habíamos nombrado con algo que nos había dicho en una entrevista mucho tiempo atrás respecto a escuchar a Heroes de David Bowie no me acordaba de eso nos había contado de escuchar los discos esos de Berlín de David Bowie estamos hablando de Richard Coleman en una entrevista muy linda que tenemos antes de la pandemia durante la pandemia durante la pandemia durante la pandemia fue que si bien recuerdo se había comentado que viajó a Estados Unidos o viajó a algún lado y volvió con varios discos y creo que entre ellos algunos discos de King Crimson y con algunos discos de Bowie entre ellos Hero pero creo que él no vivía en Buenos Aires creo que vivía en Venezuela mirá vos porque él vivía en Venezuela pero creo que había sido en un viaje puede ser y pensé que ibas a la anécdota cuando Richard Coleman nos contaba que para él debíamos reconocer nosotros los que venimos del palo del rock que el trip hop y toda esa música hoy a mucha gente o a la generación le provoca lo que nosotros el rock como un cierto halo de energía y de rebeldía que el rock mayoritariamente no lo da hoy en la paleta de colores el rock no es la primera alternativa y los movimientos representativos de la juventud pasaron a ser otros pasaron a ser otros es así y tal y como esta música era diferente al rock que estábamos escuchando recién pero bueno en el día de la fecha vamos a estar presentando un nuevo disco de rock nacional y va a ser no el clásico debut de fricción sino más bien para terminar para terminar el segundo disco y último grabado en 1988 y editado por Interdix de fricción es un disco que a mí me encanta y a modo de presentación cuando sale el primer disco el primer disco tiene una sonoridad tremenda es un disco a lo mejor más intimista el primero arquitectura moderna es un disco como a lo mejor más intrompectivo este es un disco duro fuerte maravilloso y él cambia varios de los integrantes de fricción seguía el Gonzo Palacios no estaba permanente con Celsa Melgoland yo no me acuerdo en esta época ni como invitaba en el bajo en vez de Cristian Basso está Dani Castro Dani Castro estuvo en el programa en pandemia que Daniel Castro también fue bajista durante un tiempo David Le Bon claro y nosotros medio a modo de 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 excusa tomamos el disco solista de él ese día y él estaba muy contento que nosotros lo habíamos comprado en la guitarra en la guitarra bueno estaba también Rolly Ureta junto con Richard Coleman y en la batería no estaba Fernando Zamalea sino que estaba Dani Ávila y la coincidencia en ambos discos es que está producido en ambos discos por Gustavo Cerati y que en muchos de esos discos hay en muchos de esos temas de ambos discos hay guitarras no acreditadas de Cerati Gustavo Cerati tenía una devoción absoluta por fricción por Richard Coleman y si te pones a pensar él era medio como un un Phil Collins en Bran X pero no acreditado claro es que sí me imagino que se sacaba mucho hambre de los proyectos que quería hacer a la par haciendo esto como también se sacó me imagino muchísimas ganas cuando creó este colores santos con velero totalmente es decir medio como una faceta que él quería experimentar que quería ir pero a veces medio como que necesitas un lado paralelo más allá de que Soda Stereo también cambió muchísimo su sonido a lo largo del tiempo y siempre lo celebramos eso pero medio como que a veces necesitas el empujoncito tal y como tuvo Bowie con Iggy Pop en lo que escuchábamos al comienzo del programa yo me parece que tiene que haber el músico en un total estado de creación tiene que tener algún proyecto alternativo cuando no se dirime a lo mejor como productor claro como era Charlie García en la década del 80 y aún en los 70 también Charlie ha producido varios discos sí entonces es ese artista que está inquieto todo el tiempo sí que necesita estar creando y creando o acompañando las creaciones también se vino a la cabeza Lito Nevia con las producciones también a comienzos de la década del 70 claro producciones muy muy particulares e interesantes así que bueno arrancamos la presentación de para terminar segundo disco fricción con el segundo tema del lado A estoy otra vez mirando mis pies sobre la tierra que no hay tantas formas de inocencia la voy a rescatar cuando te acerques a mí la puedo arriesgar para que vengas serás refugio serás la tormenta trescientos nubes de lluvia negra habrá refugios en esta tormenta bajo dos nubes de lluvia negra mirando a correr agua sucia entre las piedras no quiero volver no quiero volver hay barro hay decadencia podría resbalar si no estuvieras aquí me puedo arriesgar para que vengas para que vengas serás refugio serás la tormenta trescientos nubes de lluvia negra habrá refugio en esta tormenta bajo dos nubes bajo dos nubes de lluvia negra como siempre aquí lluvia negra como siempre aquí bajo la tormenta como siempre aquí lluvia negra como siempre aquí bajo la tormenta lluvia negra como siempre aquí bajo la tormenta lluvia negra habrá refugios como siempre aquí bajo la tormenta lluvia negra lluvia negra lluvia negra lluvia negra lluvia negra ¡Suscríbete al canal! Escuchando detenidamente Lluvia Negra, qué bien canta Richard Coleman, qué bien canta. Y además tiene una manera muy particular de cantar, es muy propio en su fraseo, en el espíritu y la energía que le da el tema, porque no es ni siquiera que canta oscuro él, eso es algo que a mí me encanta, es música oscura pero no canta él. Es totalmente emocional, él está como describiendo emocionalmente lo que está pasando, viste como cuando encontrás un choque en una esquina, uy qué pasó, bueno ese es Richard, Richard es un capo. Ah, sí, fue un fenómeno total. Y aparte entrar, a ver si a vos te pasa lo mismo, entrar en la musicalidad de Richard Coleman, en su etapa solista, después en los Siete Delfines, en Fricción, si entraste, si compraste el mundo de Richard Coleman, ya te va a gustar, aunque sea el acústico, te va a gustar. Te va a gustar, y sabés que el tipo es genuino, entonces viste, y aparte es un tipo, si querés, hasta muy silencioso, nunca lo... Entonces, me parece que él hizo su propio camino, desde su modernidad, desde su mundo, mirá cómo se me pasa por la cabeza, cómo sería un proyecto entre Richard Coleman y Daniel Merero, ¿no? Uf, eso habría sido un combo hermoso. Que puede ser un combo hermoso, porque estamos hablando de dos amigos y dos socios musicales de Gustavo Cerati, pero a lo mejor, si querés, Gustavo con Colores Santos, estaba esa cosa pop maravillosa de Cerati. En cambio, estos dos son otra cosa, son como que están más, como que va más al borde la cosa, entonces un proyecto de ellos sería algo muy interesante. Sí, 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 la verdad que me encantaría, y además como que son parecidos y tan diferentes a su vez, eso es lo mágico. En esta época, el gobierno de Alfonsín, yo vi esta formación de fricción en el velódromo, ¿no? En el velódromo, sí, en el velódromo, donde había unos recitales en el verano del 87 y del 88, que estaban promovidos por el gobierno de la ciudad, ¿no? Sí, sí, y eran gratis, ¿no? Por supuesto, y estaba Tom Lupo, como presentador, el querido Tom Lupo, haciendo reportajes a las bandas. Entonces, como era el formato, eran, ponele, 12 bandas por día, de las cuales había 6 de las no conocidas. Ahí conocía Tambor, la banda cordobesa, que el flau cantaba muy espineta, peligrosamente espineta, pero me gustaban, a mí los dos discos de Tambor los tengo. Y estaba fricción. Entonces, todos hacían los graciosos, estaban los pericos, fricción, ¿viste? Los chanchos, era una banda como de especie de rockabilly. Sí. Y me acuerdo de las declaraciones de Richard Coleman a Tom Lupo, ¿viste? Sí. Que Tom Lupo, ¿viste? Les quería hacer la segunda para que sean divertidos, ¿viste? Claro. Y Richard Coleman dice, para mí, escucharnos a nosotros hablar, es como escucharlo declarar a Aldo Rico, Aldo Rico era muy rico, que se ha sobrevado. Sí, sí, de la cara pintada. ¿Qué te puede gustar nosotros hablando? Que estamos más depresivos, ¿viste? Sí, sí. Era muy, pero muy, muy ácido. Muy bueno. Sí. Me recordó mucho a un recital que está como en un festival, creo que en España, no sé dónde, Nine Inch Nails, y arranca y está, tipo, el escenario y solamente el flaco, porque él solo hacía el show, ¿viste? Él solo. Con cintas, todo, pero él solo. Y entra, con la música medio ya sonando un poco, y me hago que le pregunto a la gente, ¿quién quiere pasarla bien hoy? Y me dicen a gritar, y dice, bueno, vinieron al lugar equivocado, váyense ya, váyense la mía, porque acá la vamos a pasar mal. Como el orto. Y pone ahí alguna cinta ya al palo, y chau. Es así. Y es eso, es decir, son cosas que a veces no pegan, ¿no? La parte tal vez más amable, políticamente correcta, comercial o lo que sea, que trataban a veces de poner a estas bandas, y estos pibes están en otra cosa. Están en otra. Están en otra, y yo creo que, al menos en mi experiencia personal, no sé si le pasará a mucha gente, pero a mí me pasó mucho tiempo de escuchar un montón el primer disco de Fricción, y a este pasarlo de largo. ¿Viste? A este no darle bola, e incluso por momentos olvidarme que existía, pensando que Fricción era solo un disco. Y recuerdo que la primera vez que vi la portada, para terminar, estaba convencido que era una compilación, o que era, viste, un disco que se sacó cuando la banda ya había terminado, o algo así, porque no parecía desde la portada, ni siquiera en la onda. Pero después cuando lo escuché, me encontré con un disco muy interesante, y lo que decías muy bien al comienzo de la presentación, diferente al primer disco, en cuanto a la propuesta. Totalmente. Porque no es la misma onda, ni en lo más mínimo, es otra cosa. Totalmente, y vos fíjate que para los coleccionistas, el primer disco, Consumación a Consumo, es difícil. Sí. Pero es mucho más difícil este. Y aún es más difícil el primero de los Siete Delfines. Sí. Pero ¿por qué? Porque el Siete Delfines sale justo en ese segmento, en el cual estaba languideciendo el vinilo, y estaba llegando el CD. Sí, tiradas muy cortas de vinilo. Dicen que, pero son los mil de espineta, hicieron mil. Claro. Imagínate. Y estos probablemente menos. Menos. Claro, sí, sí. O Corderos en la noche de las pelotas, viste. Eran discos con una tirada, pero cortísima, absolutamente corta. Sí, sí. Así que está considerado, este disco tiene un cover, que es Héroes, que vos lo habías nombrado. Sí. Y está considerado, no sé quién lo considero, el mejor cover en español de Héroes. Mirá, es que es una muy buena versión, que encima, que Richard la siguió versionando a lo largo del tiempo, que evidentemente debe tener una fuerza emocional para el gigante. Debe ser una canción que lo marcó mucho. Vos sabés que a mí no es de mis preferidas, ¿no? No, a mí tampoco. No es de mis discos preferidos, ni siquiera es de mis discos preferidos de Héroes. Claro, claro, claro. Por ahí viene la cosa. Así que bueno, para terminar. Estás cómodamente desplomado Desinflando pensamientos vagos Los ojos giran y tu cabeza rota Quiero acercarte y no te importa Vas a terminar Terminar Para terminar Desesperado Apagas otro cigarrillo apagado El golpe en tu vida es absurdo Y no podés Procúrate Luz y test Para terminar Terminar Para terminar 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Claro, 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 tristemente es así. Pero ojalá que se solucionen en algún momento y puedan ser lanzados porque amerita a tener una reedición y es una pena cuando queda eso. Estos discos son buenísimos pero están descatalogados y perdidos en el tiempo. Totalmente. Totalmente. Así que bueno, escuchen fricción los dos discos. Nos solemos poner algún tema nosotros acá en Música del Ático pero es una banda buenísima. Es buenísima. Así que bueno, de acá nos vamos a ir hacia una banda que tiene un fenómeno muy particular y estoy tratando de encontrar el origen del porqué y no lo encuentro. Esta es una banda que yo asocié siempre con ser alemana porque precisamente fue fundada en Hamburgo pero en realidad fue fundada en Hamburgo por todos intérpretes británicos y estoy hablando de Néctar. No sé si sabías ese dato, pero son todos músicos ingleses radicados en Hamburgo. Pensé que era un mix. Sabía que eran muchos músicos. Vinieron, a ver si yo me estoy equivocando con esa banda que viene y nos perdimos, ¿te acordás? Nos perdimos nosotros a Magma. Magma era, perdón, siempre me equivoco. Que eran como nueve en el escenario. Sí, o más. Sí, claro. Y Néctar yo pensaba que eran ingleses y alemanes. Después con el tiempo sí se sumaban unos músicos alemanes, había músicos alemanes acompañando, pero eran principalmente todos ingleses y no encontré que los llevó a estos pibes en el 69 a mudarse a Hamburgo, ¿no? ¿Qué pasó ahí en el medio? Pero lo que sí sucedió es que bueno, fueron... Bueno, pero para, Hamburgo era una movida muy importante y era un lugar del under europeo muy fuerte. Solamente recordaba Beatles, donde recalaron casi dos años. Claro, claro que sí. Pero el fenómeno, viste, progresivo y psicodélico estaba tan presente en Inglaterra que es raro, pero ellos lo lograron muy, muy bien y fueron tomando elementos de lo que estaba pasando justamente en Alemania y eso termina siendo tan rico el sonido de Néctar. Porque no es simplemente rock progresivo, sino que también incorpora algunas cosas del espacial que estaba pasando en Alemania. Total. Y bueno, también del fenómeno crowd rock. Grandes tapas, ¿eh? Grandes tapas. Grandes tapas. Vamos a escuchar una canción del primer disco, que el primer disco en realidad es pensado como una canción larga, entonces no quiero pasar realmente 45 minutos de música ahora. Estaría bueno, me gustaría en realidad, pero no voy a ser así. Vamos a ir solamente con la canción Countenance y después venimos con otra cosa. Estaría bueno, me gustaría en realidad, pero no voy a ser así. Estaría bueno, me gustaría en realidad, pero no voy a ser así. Estaría bueno, me gustaría en realidad, pero no voy a ser así. Estaría bueno, me gustaría en realidad, pero no voy a ser así. Estaría bueno, me gustaría en realidad, pero no voy a ser así. Estaría bueno, me gustaría en realidad, pero no voy a ser así. Estaría bueno, me gustaría en realidad, pero no voy a ser así. Estaría bueno, me gustaría en realidad, pero no voy a ser así. Estaría bueno, me gustaría en realidad, pero no voy a ser así. ¡Gracias! 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 Una seguilla de canciones muy germana Por un lado, Countenance por Néctar Y luego, On the verge of the darkening lights Por Eloy desde Hanofa Con respecto a Néctar Tenía medio como una obsesión Con conseguir este disco en vinilo Que es el viaje al centro del ojo Hay un ojo entero de una persona Tomado entero En la tapa Es una tapa que me encantó Y por pichulear 5 euros No me lo llevé en un viaje Después no lo vi nunca más Viste que ha pasado que Y esto ha pasado mucho también En cualquier disquería En Buenos Aires también Que durante una época ves un disco Lo ves, lo ves Sobre todo antes, ¿no? Sí, sí, sí Y está barato Cae en oferta Y después desaparece Sí Y en contadas ocasiones Ese disco pasa a ser de culto Cuando estaba en oferta en un momento Los que saben dicen que Rockar y la cría fue uno Yo todavía sigo teniendo mis dudas Sí, tengo mis dudas Yo sí te puedo dar fe Con Destroyer de Will Quiroga Claro Que es un disco que no tuvo éxito en su momento Hasta lo boicoteó medio la La discográfica La discográfica Estaba muy barato Yo lo compré en esa barata Y después es un disco caro Claro Porque no se consigue No se consigue nunca más Sí, sí, desapareció Ese te puedo dar fe yo, ¿no? En el caso de Néctar No era barato Pero se veía Sí Y en un momento dejó de verse Total ¿No? Así que Esa es la historia Del primer disco de Néctar Y con respecto al segundo El hoy Que es el tema que elegí yo De este sector de De rock espacial Si querés Sí ¿No? Algunos de los fans Más acérrimos del hoy Una banda formada en 1969 También alemana Lo consigan a Planets Que es el álbum Donde tiene este tema Que no voy a decir el nombre Porque lo dijiste vos muy bien In The Merchor No sé cuánto Sí Está considerado Por algunos fans Talibanes de la banda Como el mejor disco De su discografía Sí Y es algo Casi que sin precedentes Porque No, no existe No No se me ocurre Ningún otro ejemplo De una banda Es como Que son progresiva Que discos Después del 75 Se han considerado mejor Ni hablar un disco de 80 Es como elegir a Abacab Como el mejor disco de Genesis Claro Cuando en los 70 Aparte es una banda Que no era que sacó dos discos Es una banda que desde el 70 Sacaba un disco por año Sí, sí, sí Tiene más de 20 discos Por eso Es una banda que grabó muchísimo Y Que es bastante difícil escucharla No por la complejidad Sino por cómo abordan los temas Sí Y cómo usan los sintetizadores No es una banda fácil De escuchar el hoy No No, no, no Y encima Justamente lo que decís Tiene una época Donde abordan temas largos Que es casi un tema por lado O dos temas por lado Y son Piezas Muy buenas Y que musicalmente No son tal vez Tan Complejas O que tal vez Te acomplejen tanto Para escuchar De todos modos Lo que sucede es eso Son tan largas Que Es un esfuerzo A veces Es decir No es para todos los días Y bueno Nada Me parece a mí Que es un gran grupo Lo recomiendo un montón Como para investigar Tanto a Eloy Como mismo a Este A Néctar Néctar Los primeros Cuatro Seis discos Son espectaculares Este justamente era El Journey to the Center of the Eye El primer tema El primer disco Pero bueno Eloy después tiene También grandes LPs Como Floating Como Ocean Que Justamente los fanáticos Lo que dicen Es que tal vez este álbum Planets Es el equilibrio Entre las mejores De las diferentes etapas Total Porque A pesar de trabajar Un equilibrio Entre lo más potente Y lo más espacial Aún así Lo hacen en canciones Un poco más condensadas Y no esos temas largos Que a veces se pierden un poco Lo que pasa es que Si tenés ganas Tenés tiempo Y tenés esa Avidez En la búsqueda De sonidos complejos Esta es una época De la historia De la música Que excede el rock En que se trabajaba Con elementos muy complejos Los tipos Eran todos De conservatorio Tenían muchos De los del rock sinfónico Tenían su totalidad Es decir Una base De música clásica Y los tipos Tenían un vuelo terrible Porque además Del rock sinfónico El rock espacial El cloud rock La década del 60 Del 70 Las películas También tenían Esa complejidad Total Cómo se trataban Los temas Y cómo los directores Y los actores Hacían música Y películas Para siempre Pero no para siempre Porque pretendían Que El Padrino Sea una película Para siempre Sino porque Con el corredor de los años Te diste cuenta De la obra de arte Que se había hecho Sí Y además Mismo el ritmo Es decir Las películas Es donde queda más evidente Pero yo creo que La música también Especialmente en estos Dicos largos Pero en las películas Tenías esos films Que la introducción Era bastante larga Es decir Tenías media hora De que te va introduciendo El universo Y todavía no se presenta El gran conflicto Mientras que ahora En 5 o 10 minutos Ya tenés presentado La película la ves En la review En el trailer Completamente Ves la película En cambio Antes eran Los temas de 18 minutos Es como que No había apuro Para mostrar el arte Claro Como que se podía Y no quiero decir Que los temas de 18 minutos Son mejores Que los temas de Beatles De 2 minutos Pero la verdad Es que Había otro tema Otra manera De encarar la cosa Completamente Y hay muchísimos Músicos que continuaron Esa tradición Porque los géneros Estos Han seguido Lanzando material Siempre Rock parecido Siempre siguió Creando cosas Y más aún En tiempos contemporáneos Totalmente Pero En la tendencia general Se vio muchísimo menos Y en el cine Yo creo que es un ejemplo Clarísimo De cómo cambiaron Las maneras de consumir Totalmente Y yo me voy a un océano Donde me permito bucear Que es el mundo de Espineta Cuando Espineta en Almendra Sobre todo en Los Simples Tocaba Rutas Argentinas Toma el tren Hacia el sur El mismo tema De Pototo O Los Elefantes Abordaba de una manera La canción Cuando va a una obra Cuando va a una obra Casi conceptual Como son los discos De Invisibles Y se presentan Encadenado del ánima Que dura 20 minutos Está buscando otra cosa Es otra idea Otro surrealismo Otra sonoridad Es otra cuestión Claro Entonces Si tenés ganas De meterte en este mundo En el mundo De algún Mirá lo que me animo A decirte Que vos Sé que es una persona Que no te encanta Pero aún En el mundo De Rick Whiteman Claro Que es tedioso En algunos partes Pero en otros discos Tiene un montón De sonidos Que me tenés Que tenés Que tener ganas Y estar preparado Para escuchar esa música Es que Este tipo de música Que es muy Muy compleja Definitivamente Que tenés ganas Y tenés que estar Como presente Para eso No Mismo Es que Aunque no te guste Muchas cosas Hay ahí Total Total Por ejemplo Se me vienen a la cabeza Algunos discos de Evangelist Que a mí no me gustan Pero que vos los escuchás Y decís El Flaco Acá está haciendo algo tremendo Acá hay algo Hay unos conceptos buenísimos O ni hablar En los álbumes de Emerson O de Emerson Lake and Palmer Que a mí no me gustan mucho Un montón Pero a veces Los escuchás Y vos decís Los Flaco estaban En una búsqueda muy interesante Totalmente Y acá hay mucho más De lo que estoy viendo Terradoble la apuesta Un artista En el que vos ingresaste A su mundo muy chico Y a mí me costó Siempre Porque ingresé por los discos inadecuados Es Franz Apa Franz Apa Vos escuchás Y cuando vos escuchás Que cantan cinco tipos a la vez Con un clavicordio Con una guitarra Yendo para otro lado Hasta en un momento Si no prestás oreja Empezás a educar a la oreja En términos de apertura No de conservatorio Hasta te resulta molesto Total Total Te es molesto ¿Viste? Mismo un instrumento Que yo naturalicé Escuchado con zapa El vibráfono Bueno Es horrible Un género Mientras canta el vibráfono La voz Hace el sonido del vibráfono Claro Terrible Y que vos Seguro que lo escuchás Sin estar acostumbrado Y decís ¿Qué es esto? Parece joda ¿Qué es esto? Y uno después se acostumbra Y bueno Ya es natural Y lo tenés parte de la música Es así Totalmente de acuerdo Así que bueno Otro universo así De que donde sí Siempre las canciones Fueron largas Y fueron diferentes Otro tipo de reglas No siempre en realidad Porque los primeros años Era otra cosa Y hubo muchos músicos En especial este muchacho Que cambiaron las reglas Del género Pero fue el jazz Y Miles Davis es esencial Como para hablar De esos cambios del jazz Que bueno También esas figuras Que dieron los primeros cambios Como Colman Hawking Como Lester Young Pero después esta nueva camada Con Coltrane Con Dizzy Gillespie Con Miles Abriendo las puertas Para una nueva manera De comprender la música El capitán Ariel Arce Arqueó a un Indiana Jones De los vinilos Que está permanente Buscando nuevos sonidos A veces en los mundos En los mares En que ingresa Hay dragones Y no de los buenos Está muy metido Ahora en el mundo del jazz Y me decía Que está incursionando En la discografía Miles Davis Y que tenía The Sorcerer Uno de los tres discos Que sacó Miles Davis En 1967 Y hablando el fin de semana Apareció Peewee Música Música No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.